¿Qué es el Señor? Porque Cristo vive, Él está aquí con nosotros, Él está con nosotros, Él está con nosotros, el Padre, el Yahweh, Él está con nosotros, dile. Cierra tu vista, hermano, cierra tu vista un momento. Cierra tu vista un momento, hermano. No mire a este hermano, no mire a este hermano, que está como está. Porque ahora la presencia de Dios, arriba de lo alto que venga, de esto que te llene tu vida, ese fuego de Dios, esas caderas se van a romper en el nombre de Jesús. Jesús, porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, nadie es bien al Padre si no es por tu presencia, hermano Dios. Porque de tal manera amaste el mundo, que dice tu Hijo origenito, bendito eres tu Señor. Y a su nombre. De quien me sirve la vida, si yo no tengo a Cristo. Así le contamos conmigo, vamos a ver. Vamos a ver. De quien me sirve la vida, si yo no tengo a Cristo. De quien me sirve la vida, si no me sirve la vida, si no me sirve la vida, si yo no tengo a Cristo. De quien me sirve la vida, si no me sirve la vida, si no me sirve la vida, si de quien me sirve la vida, si yo no tengo a Cristo. De quien me sirve la vida, si no tengo a Cristo. De quien me sirve la vida, si no me sirve la vida, si no me sirve la vida, si no me sirve la vida. De quien me sirve la vida, si no me sirve la vida, si no me sirve la vida, si no me sirve la vida. De quien me sirve la vida, si no me sirve la vida, si no me sirve la vida, si no tengo a Cristo. De quien me sirve la vida, si no 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 me sirve la vida. Dios ama, para adorarte, Señor, me llevo profundo de mi corazón, para cantarte, amado a Dios, porque tú nos da una vida, una vida en abundancia, no debo avergonzarme, porque sé que he creído en ti, papá, tú eres el Dios que nos tomó mi vida, el Dios que me sacó de la basura para adorar a mi papá. Y de qué me sirve la vida, si no tengo tu presencia, y de qué me sirve la vida, y vive sin tu presencia, y yo soy de seguir, voy de seguir, voy de seguir, se viene y es también feliz. Vamos a vivir. Si eres y que quiero, si eres abogado, si no tienes saludable. Vamos, vamos. Y si eres y que quiero, si eres abogado, si no tienes saludable. Si eres y que quiero, si eres abogado, si no tienes saludable. Si eres y que quiero, si eres y que quiero, si eres abogado, si no tienes saludable. Si eres abogado, 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 si eres abogado No sé si tú me alabas de corazón o solamente de labios, contigo el Señor, o muchos de labios me rompen, pero a su corazón le sale y prometo a su nombre. ¿Quién vive? 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 ¿ Y yo soy desequido, seguirte hasta mi muerte Y yo soy desequido, y nunca me salgo mal Si eres ingeniero, si eres abogado Si la piel está visto de la mano de su mar Si eres ingeniero, si eres abogado Si la piel está visto de la mano de su mar Si eres ingeniero, si eres abogado Si la piel está visto de la mano de su mar Si eres ingeniero, si eres abogado Si la piel está visto de la mano de su mar Vamos, vamos, las manos ahí, que se siente esa palma, hermano, vamos adelante, suba la arriba, levanta sus manos de alegría, levanta sus manos de alegría, batido en la maldita, es así, 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 perdón, porque vive para siempre en su misericordia. Vamos, vamos, las manos ahí. Si es que miego, tienes a tocarlo, a la bien. Si es que miego, tienes a tocarlo, a la bien. Sea que miego, tienes a tocarlo, a la bien. ¡Suscríbete al canal!